¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario. Categoría Welter y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza. 66 kilos, 350. 6-6, 350. Con un récord de 20 peleas. 11 ganadas, 9 perdidas. 3 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Chipoleti, provincia de Río Negro. Representa el barrio Pachecovis. Martín Matamala. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 65 kilos, 600. 6-5, 600. Con un récord fab de 9 peleas ganadas. 2 por knockout. Oriundo de Quemú, Quemú, provincia de La Pampa. Jerónimo Vázquez. Primer round. Un lindo duelo desde los apodos, Jornet. Un guapo contra un caballero. Esperemos que se traduzca entre las 16 cuerdas del Rincón. González, lo escuchamos. Cuidado con la cabeza, los golpes a la nuca y los golpes bajos. En todo momento de la pelea, con las manos arriba y cuidándose. ¿Está claro? Se saludan, esperamos la campana. Suerte por los dos. Martín Matamala debutó en 2014 con un prometedor 4-0. Récord que incluía una victoria ante el catamarqueño Javier Herrera. A quien le sacó el... Segundos afuera. Primer round. Arranca el semifondo. Comenzó. Y a darse. 6 rounds o menos. Bueno. Más alto el invicto, el caballero. Un buen cross. Matamala arrancó como zurdo. Luego se puso en guardia ortodoxa. Un buen boleado. Sí, con guardia invertida. El pampeano. Bien. Jerónimo Vázquez. Buen combate. No tiene ni por asomo cuerpo de Welter, Matamala. No, por esto que decíamos en la pelea anterior también. Jerónimo Vázquez había sido programado primero con Miguel Correa. Luego contra Ramón Sena. Pero Sena sufrió la pérdida de su mamá. Muy bueno. El fin de semana pasado. Y aquí vino el guapo Matamala a hacer honor a su apelativo. Sí, más de dos años afuera. Perdió las últimas tres. Y no es un Welter natural. Ahí conectó una buena derecha en cross Vázquez. Qué buena mano. Que dice tener un invicto a matar de 73 peleas. 62 victorias y 11 empates. Yo invoco al viejo maestro Julio Ernesto Vila. Suelta los dos, suelta los dos. La decía, incomprobable. Aunque sí, lo que es perfectamente probable es su consagración como campeón argentino. Domina el combate. Le boxeó a matar en 2018. Categoría de 69 kilos. Allí le ganó la final a Altano Federico Esquinina. Hoy radicado en Italia. Muy bien. Junto a su novia, Lucía Pérez. En este primer round, Marcelo, es necesario aclarar que las peleas de Vázquez por lo general son un tinte más bien monótono, codeándose con lo aburrido. Porque siempre marcamos que el boxeo es un deporte, pero también un espectáculo, ¿no? Lo que charlábamos respecto a Yamil Peralta la semana pasada. Hay que ver si Vázquez puede ir incorporando esta dosis de show, entre comillas. Bien entendido, ¿no? Bueno, está ante una gran oportunidad esta noche. Ahí ataca el caballero. Fue bien con la derecha abajo, previa, izquierda, recta. Gancho de izquierda. Haciendo algún que otro visaje para desconcentrar al púgilín batido. Que retrocede y conecta el gancho de izquierda. Matamala trata de castigar el cuerpo. Quedan amarrados cerca de la encordada. Mario González, el árbitro internacional. Trata de reconvenirlos desde lejos. Ahora sí tiene que intervenir el árbitro. Y se para. Pesó más Matamala ayer, Marcelo. Efectivamente, ambos encuadrados de igual manera en la categoría welter. Falla Matamala con la derecha. Saltito de Vázquez que no volvió con la contra de izquierda. Últimos 10 segundos. Bailotea el neuquino. Va llegando cerca de su rincón. Conecta Matamala por adentro. Una izquierda previo. Cross zurdo de Vázquez. Segundo round. Jerónimo Vázquez ya tiene una fecha programada. Comenzó. Depende cómo salga esta noche. Por supuesto, el 4 de febrero en Catriló la Pampa. Un buen río. A designar también allí estará debutando Alexis Gómez. Promoción de Carlos Gasparini. Segunda vuelta. Vázquez y la derecha en jab. Matamala y la espalda cerca de las cuerdas. Buen combate. Y la movilidad para un lado, para el otro. Buen cross de derecha por parte del caballero. Trató de llegar con la derecha boleada Martín Matamala, pero no logró impactar. Un buen movimiento defensivo del Pampiano. El que representa a general. Matamala tiene un récord de 2-4 ante Invictus. Además de a Johnny Herrera le ganó a Marcelo Vargas. Arrebatándole esa condición. Todo en 2015, Marcelo. En sus primeras 8, Matamala tenía un buen récord de 7-1. Parejo. Y luego se calzó el traje de probador. En esa condición enfrentó a hombres como Nevi Romero o Jeremías Ponce, nada menos. Con quien perdió por puntos. Cross de derecha. Y también enfrentó a hoy, clasificado mundial en la OMB, como número 3, Abraham Nova. Genial. Que en aquella pelea de Punta del Este tenía un récord de 5-0. Hoy tiene 21-0. Cross de derecha de Vázquez. Matamala por ahora son más visajes y gestos que otra cosa. Un boxeo defensivo para dejar pasar los minutos. Y ver si puede apostar algo en los rounds de arriba. Queda la impresión, Marcelo. Disculpa que aún ganando sobrado a Vázquez le falta un cambio de ritmo. Buena guardia. Buena guardia. Un ritmo monótono de la pelea. Falló el cross. Vázquez conectó a la izquierda al cuerpo. Buen ramo. El jab. Excelente. Menos de un minuto le queda al asalto número 2. Enseguida viene Celeste Alaniz contra la jugada Zúñiga. En la noche de Merlo. Gancho de derecha. En el corazón del oeste bonaerense. Izquierda recta de Vázquez. Lo domina. Retrocedió un tanto mal parado Matamala. Pero finalmente logró apoyarse en las cuerdas. Ahora está en el rincón neutral. Descarga Vázquez con la derecha en gancho. Falló el cross. Se está viendo un buen contacto. Volvió Matamala pero abanicó el aire. Un buen ramo. También habrá más entregas de premios a los destacados de 2021. Por parte de Boxeo de Primera, Teis Sports. Federación Argentina de Box. Excelente. El público que ha votado en gran cantidad. Últimos segundos del round número 2. Derecha de Matamala. Tiempo. Y al final. Tercer round. ¿Alguna vez estarán en la pesada herencia volumen 2? Bueno, fueron Raúl Villarroel. 112 kilos. Que venció por puntos en 4. Fallo unánime. Al debutante César Toledo. Esto se hizo en el club San Lorenzo. Insisto. De Pargas. La Rioja. Tercer asalto. Buen combate. A un ritmo la pelea. Al ritmo que impone el caballero Vázquez. Casi la exhibición de Rato Marcelo el ritmo del combate. Usted agarra a Matamala. Suéltelo. Suéltelo. Porque Matamala no logra sorprender. Y Vázquez. Stop. No pone un cambio más alto. Muy bueno. Está elaborando la victoria. A base de golpes rectos. Como esa zurda que llegó bien sobre el mentón de Matamala. Que aguantó. Ahora se cintura el Neuquino. Castigó bien al cuerpo con la derecha el caballero Vázquez. Insiste con esa mano. Esta vez en forma de jab. Parejo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a la familia Solís. Qué buena mano. Que tiene una peña de boxeo de primera. ¿Sabe dónde? En Madrid, España. Cross de derecha. Uno, dos de Vázquez. Cross de izquierda. Lo bien con el cross de derecha. Falla. Top, 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 top. Con el sudazo recto que le pegó a la última cuerda. Genial. Se para González. Tercera vuelta. Arriba, arriba. En Merro. Golpe bajo de Matamala. Matamala pide disculpas, el guapo. Once ganadas, ocho perdidas tiene Matamala. Claro. Tres knockouts positivos y tres knockouts en contra. Excelente. La última victoria, Marcelo, de Matamala fue en agosto del 18, cuando le ganó a Luis Ojeda. Ajá. Quiso allí primerear Matamala. Buena guardia. Sigue adoptando el papel de probador, de aguantador. Sigue dejando pasar los instantes. Buen ramo. Y Vázquez, tranquilo. Con el llave de derecha como bandera. Los golpes de izquierda recta. Ahí está. Gancho de izquierda. Llegó con el cross, llegó con la izquierda. Otro subrazón más de Vázquez. El cross de derecha. Atención que están un poco flojas las cuerdas. Y Matamala se apoya mucho. Otro buen cruzado de derecha del pampeano. También representa a la pampa a Matamala. Ha boxeado varias veces en la capital de esa provincia con Wilfredo Vilches como técnico principal. Wilfredo ha manejado gran parte de la campaña de Martín Matamala. Me comentaban que para esta pelea no pudo viajar el mendocino afincado en la pampa. Últimos segundos de la primera mitad del combate. Bailotea el guapo. Sigue haciendo cintura. Pasando los golpes de Vázquez que llegó con el cross zurdo. Campana. Se acabó el round número 3. Cuarto round. Comenzó. Viernes 11 de febrero en el corzódromo de Concordia. Allí estará boxeo de primera. Con Ayrton Jiménez y Jonathan Arena. Por el título latino CMB de los Superplumas. No es el hombre de arena. Buen boleado. Es Jonathan Joel Arena. Que es complicado. Sí, sí. Bravo el mendocino de San Rafael. Buen combate. Y aquí Vázquez quiere culminar la faena. Y va en busca de la definición. Llegó bien con el cross de derecha. Con el gancho de izquierda. Aguantó Matamala. El gancho zurdo de Vázquez. El cross de derecha. Perfecto a la cabeza. El mejor momento de la pelea. Que claramente depende 100% de lo que haga. Jerónimo Vázquez. Vale, vale, vale el momento para Vázquez. Esto es lo que le pedimos. Un poquito más de esto. Teniendo en cuenta que es el claro favorito. Por supuesto que no le puede exigir que se juegue contra un rival equilibrado. Pero aquí sí, un poquito más. El profesor Roberto Camargo está en la esquina de Matamala. Qué buena mano. Le pedía a los gritos. Cerradito, cerradito. Y ahí aguanta Matamala el embate de Vázquez. Atención. Sigue. Haciendo temerariamente la cintura. Y castiga Jerónimo Vázquez con derecha, con izquierda, con el gancho, con el golpe recto. Se paran en la esquina de Vázquez palpitando. Domina el combate. La definición drástica cuando cae el bucal de Matamala. Es el bucal de Matamala. Lo perdió en ese duelo en el rincón de Vázquez. Donde el pampeano castigó duro y parejo. Es el cuarto rival que enfrenta Vázquez con récord positivo. 4 de 10 considerando esta noche. Se mueve Vázquez. Sigue buscando la pelea. Buen gancho al cuerpo. Seguido de un cross de derecha a la 100. Buena guardia. Todo de Jerónimo Vázquez. Le faltaría el knockout para coronar una noche aceptable. Buena derecha. Buen ram. Y Matamala recurriendo al clinch. Excelente. También está cansado el Neuquino radicado en Cipolletti. Gancho de izquierda. Vázquez bien físicamente. Gancho de derecha. Bloqueó ese golpe boleado de Matamala. Llegó con la derecha a la 100. Lo domina. Cada vez más dubitativo, más cancino al andar de Martín Matamala. Pensando como una victoria al escuchar el fallo del jurado. Cuando descarga Vázquez abajo y arriba. Un buen round. Le falta mucho a la pelea en la óptica de Matamala. No le falta mucho en la óptica de Vázquez. Por eso quiere rematar la faena y llega muy duro a la cabeza. Con la derecha, con la izquierda. El derechazo al rostro. Matamala está sentido. Cae el bucal del púgil de Neuquén. De nueva cuenta. ¿Lo tiene en la mano el referí? Sí. Que debería... Está usando las reglas de la FIB. Cuenta de protección debería aplicar González. Porque es un castigo fuerte. El de Vázquez ahora. Tiempo. Tardó en ponerle el bucal a González. En la FIB, donde él se desempeña habitualmente. Se acabó por suerte para él. El round 4. Quinto round. Comenzó. Quinto. Anteúltima vuelta. Fox. Ya se viene Alaniz. Ya se viene Zúñiga. Título latino Mosca. OMB. La ídolo local. Chucky Alaniz se presenta ante su gente en Merlo. Buen boleado. Aquí vemos la tarjeta de Jornet. Para la de fondo, por supuesto, los invitamos a escanear el QR. Y acompañarnos con la tarjeta de la gente. Matamala no quiere saber nada. Amaga Vázquez. Gancho de izquierda del Pambiano. Abalanza su cuerpo. Matamala al de Vázquez para trabar. Sur de arriba del invicto. Repite. Muy bueno. Está todo para el knockout. Buen cross de derecha. Gancho de izquierda. Atento Mario González también. No hay respuestas. Parejo. Boxísticas ni físicas de Matamala. Le queda su corazón de guapo. Su corazón de guerrero. Que se resigna a perder antes del límite. Gancho zurdo de Vázquez. Pasa Marcelo que en el boxeo a veces la guapesa es una bendición. Y otra es una maldición. Hoy parece lo segundo para Matamala. Falló ese ataque del caballero. Siempre cerca de las cuerdas Matamala. Zurda recta de Vázquez. El amague del Pambiano. Domina el combate. Quiere buscar el gancho. También el cross. Y llegó con la izquierda al cuerpo. Matamala se le mete debajo de la axila. Se le mete detrás. Hace todo por hacer durar lo más posible la pelea. Excelente. Y continúa machacando con la derecha el caballero. La izquierda arriba. Una derecha volcada. Se ríe nerviosamente Matamala. Le chocaron la izquierda. Y el gancho de derecha en la cabeza. La zurda de Vázquez que le pega la cuerda. Buena guardia. No tiene sentido la pelea, Marcelo. No hay competencia. Matamala solamente quiere durar. Y Vázquez que busca el knockout. Excelente. Menos de un minuto le queda al anteúltimo round. Gancho abajo de Vázquez. Gancho izquierda. Se le doblaron las rodillas a Matamala. Pero encontró el cuerpo de su oponente para anularlo con un nuevo clinch. El gancho de Vázquez. El cross de Vázquez. Otro gancho al cuerpo. Con derecha, con izquierda. Cross a la cabeza de Vázquez. Atención con el árbitro. Atención con el rincón. Llega con todo lo que tiene Jerónimo Vázquez. Y otra vez Matamala. Que lo vuelve a clinchar. Perdió todo sentido competitivo la pelea. La derecha, la izquierda. Dos zurdazos a la cara de Vázquez. Se van, volea, Matamala. Matamala vuelve a caer el bucal cuando sonaban las maderitas de los últimos 10 segundos. Queda la impresión, Marcelo, que González está con el reglamento FIB para seguir el trámite de la pelea. Un punto menos para Matamala. No aplica la cuenta de protección. A esta altura, fíjense cómo está Matamala. Cansado y aturdido. Izquierda al cuerpo. Último round. Sexto round. Último round. ¿Cómo me hizo? Claro, para el boxeador, si no se puede ganar, la cuestión es perder lo más honrosamente posible. Pero quedan tres minutos y es una eternidad en estas condiciones. Y ahí va Vázquez a buscar el knockout. Un buen boleado. Matamala con el corazón como estandarte. Nada más. Ausente boxísticamente, ausente físicamente, le queda la garra, le queda la guapesa, el hacer honor lo más posible y hasta el final, a su apodo. Busca Vázquez. Cross a la cabeza, izquierda, atención al mentón. Otra derecha más. Se bambolea Vázquez. Hay toalla en mano por parte de Camargo. Dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. Y González tampoco actúa, se niega para la pelea. El boxeador está totalmente vencido. Es muy peligroso esto. Vázquez con la izquierda. Vázquez con la derecha y se acabó. Se terminó la pelea. Actúa el árbitro, actúa la toalla y se acabó el calvario para Martín Matamala. Y Jerónimo Vázquez con un knockout técnico 6 extiende su condición de invicto ahora con 10-0 y 3 knockouts. A ver, lo hicimos todos juntos. Fue ante Brian Maximiliano Albín Ríos. 5-1 con 3 knockouts. Knockout técnico 2 le ganó a Martín Matamala con el arbitraje de Lucas Katalinich. Matamala cayó en el primero y en el segundo asalto. Claro, en realidad ese dato no termina de salvar lo que se desarrolló en la lona esta noche. Todo lo contrario, venía de perder antes del límite Matamala. Insistimos, tomó la pelea con pocos días de antelación. Son tiempos difíciles para armar festivales de boxeo, pero nosotros tenemos que decir lo que vemos. Y hoy fue bastante temeraria la actuación de Matamala en los últimos asaltos. Aquí tenemos lo mejor de la pelea, Junete. Sí, Vázquez a partir del tercero hizo un poco lo que quizá le pide el negocio, más allá de lo que nosotros podamos opinar. Es decir, esto de intentar, sabiéndose superior, sacar al rival. O por lo menos tirar cantidad, expresarse en ataque, no ser tan conservador. Cuando Vázquez se sintió cómodo, sabía que no corría riesgo, empezó a demostrar por qué era mejor. Y que su puesto número 10 del ranking argentino de la categoría Welter está bien ganado. Quizá sea pretencioso exigirle un salto en el nivel de oposición, siendo ahora la décima pelea. Pero tal vez un peldaño más arriba, insistimos. Hoy fue el cuarto rival que enfrentó con récord positivo. Fallo de la pelea. Ganador por Knockout Técnico 6. El representante de las antorchas de Quemú Quemú. Jerónimo Vázquez. Ganador por Knockout Técnico. Y hoy el caballero fue más que el guapo, Jerónimo Manuel Vázquez. Suma y sigue. 10-0 con tres knockouts. Para el de Quemú Quemú, la pampa. El décimo clasificado nacional mantuvo su marca inmaculada. 10-0 con dos supreme場o. Suscríbete.